Bueno, un punto trabajado, costoso, ante un muy buen equipo, difícil de poder batir. Creo que ha sido un partido muy disputado. En la primera parte quizás ellos han estado mejor que nosotros. Y luego la segunda hemos corregido, hemos tenido tranquilidad, hemos sido algo más nosotros. Y bueno, yo creo que el punto es merecido y justo. Bueno, los cambios siempre los tratamos de hacer buscando una mejora en lo que estamos haciendo o seguir haciendo lo que estábamos trabajando. Creo que Manu Apey ha hecho un desgaste enorme, ha hecho un buen trabajo, ha estado bien. Y a partir de ahí buscamos otro perfil de futbolista donde a Manu Ombú le ha costado unos minutos porque es difícil poder entrar del banquillo y automáticamente dar un rendimiento. Pero creo que luego, conforme han pasado los minutos, se ha encontrado mejor. Es un futbolista que nos puede dar. Y al final su trabajo nos ha hecho tener otra vez más presencia arriba. Y bueno, a través de él hemos intentado jugar algo más por dentro. Y al final, bueno, ha venido el gol donde, como he dicho antes, creo que nos da un punto merecido. Sí, todos los goles son importantes. Y luego te dan puntos, pues mucho mejor. Creo que los centrocampistas tienen que aportarnos también llegada, tienen que aportarnos también goles. Y bueno, Javi lleva su segundo gol y si encima viene con un punto donde todavía no habíamos conseguido nada fuera de casa, creo que es mucho mejor. Esa es la idea. Al final tenemos que ser regulares, tratar de ser regulares. Creo que hemos hecho un partido completo, como he dicho antes, ante un buen equipo que tiene su forma de jugar, su estilo. En la primera parte quizás nos ha costado algo más y luego en la segunda parte creo que ya hemos estado mucho mejor. Y prácticamente ellos tampoco nos han llegado, excepto con algún tipo de contra. Creo que hemos manejado bien los tiempos y hemos insistido en lo que nosotros sabemos hacer. Y al final nos ha llegado el premio del gol. Gracias.